El sector pesquero, que igual que el ganadero, está en una situación muy delicada y tenemos que generar políticas, tanto insulares como autonómicas, que garanticen la supervivencia de este sector. Es verdad que se está avanzando bastante en el proyecto del sur, pero necesitamos reforzar los planes de regadío, tanto en el centro como centro-norte.